Paneles Solares instaló la empresaria gastronómica y turística Miriam Chible Contreras en su café histórico RISER. Se trata de una apuesta por la sustentabilidad y la eficiencia energética que la propietaria de ese establecimiento espera seguir potenciando con futuras obras en el corto plazo. Nosotros como empresa familiar estamos desde hace harto tiempo atrás en esta mirada de trabajar para tener un rostrán ecoeficiente. Los paneles solares es, bueno, un gran logro, pero además de eso hemos incorporado otro tipo de tecnologías como las llaves de corte rápido, las luces, LED. Entonces esto viene como de alguna forma como un broche de oro, lo que nosotros estamos tratando de armar que es un rostrán ecoeficiente. Y ya para dos baños más vamos a, estamos soñando también para tener un sistema de recolección de agua lluvia, de manera de meterlo a la matriz del uso del baño y de la lavadolosa y queremos también entrar algunos jardines arriba en el techo. O sea, seguimos en esa mirada de lo más sustentable posible nuestro restaurante. Miriam Chible agregó que el apoyo financiero de Cercotec a través de su capital semilla fue fundamental para la materialización de este proyecto y espera que más empresarios se sumen a esta tendencia apostando por una auténtica sustentabilidad de sus emprendimientos. Yo creo que la región completa, perdonen lo ambicioso, pero la región completa debiera caminar hacia la sustentabilidad. Y no solamente con los paneles solares, Hugo, sino que hay que buscar la forma de hacer eficiencia energética dentro de las empresas. Buscar las formas inteligentes y buscar la humana de que podamos tener un ahorro energético y una sustentabilidad dentro de las empresas. La ejecución de esta experiencia con energías renovables no convencionales estuvo a cargo de la empresa Eólico Solar Aysén, cuyo representante, Juan Antonio Vigit, detalló a los medios de comunicación. Se conecta a la red interna que tiene el restaurante. O sea, en el fondo, los paneles solares generan energía que ayudan al consumo que tiene internamente. Ahí tenemos una solución de 24 paneles de 75 watts que dan aproximadamente unos 1500 watts en una situación de óptimo sol. Entonces, eso lo que hace es que, igual como se usa en otros países como Francia, Alemania, que se yo, se genera energía eléctrica, se autogenera energía para el consumo que uno tiene. Así, por ejemplo, en las casas lo hacen en Europa, donde la persona si quiere disminuir su cuenta de luz, pone paneles y en base a eso va disminuyendo su cuenta. El profesional agregó que se trata de paneles móviles que se pueden ajustar dependiendo de la estación del año para optimizar así el uso de la energía solar. En invierno y en verano son distintos. Los paneles tienen distinta inclinación dependiendo del verano o del invierno. Por ejemplo, en este momento están ahí a 35 grados. O sea, están más planos con el nivel de tierra. Sin embargo, en el invierno, para aprovechar mejor el sol, bajan a 65 grados. Entonces, con eso uno va aprovechando. El proyecto tuvo un costo de poco más de 8 millones de pesos, aportando a Cercotec cerca del 80% del monto y el diferencial restante, la empresaria Miriam Chible. Se trata de una línea de financiamiento especialmente dirigida a fomentar el uso de energías renovables no convencionales y la promoción de la eficiencia energética.